Bueno, vemos lo mejor, Chavo, antes de la despedida. Vemos los dueles de River. Partido con muchas incidencias, eh. Este es un gran centro del Chori Domínguez al segundo palo. Y el gol de Kabenani. Un trocito con Jonathan Maidana. Pero el 9 fue el que la empujó. En el segundo tiempo llega el alivio para River. Porque Independiente Rivadavia tenía la pelota sin molestar a Vega. Cierto, hubo una situación clara y no más. Y Chori Domínguez queda mano a mano con Leonardo Sánchez. Y en un momento no sale Josué Ayala y regala el arco. Entonces el Chori, ni Lerdo ni Pérez Soso le da el gol. Acá llega el centro de Ave Casis. El buen cabezazo, impecable de Trezeguet. Trezeguet a cero. Le ganó River a Independiente Rivadavia de Mendoza. Resultado contundente, justo y pacificado, tranquilizador para este señor, para Matías Almeida.